Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Sol, soy el ingeniero de ventas de Dines Corporation y estamos en el iShow 2017 presentando nuestro nuevo portacuchillas, el Dines E-Holder. Este portacuchillas es un portacuchillas electrónico que permite a través de un sensor medir el diámetro de la cuchilla porque esto es importante, es importante porque cuando las cuchillas se desgastan cambia el diámetro exterior de la cuchilla y como saben con el corte tipo tijera necesitamos tener un traslapo entre la cuchilla inferior y superior, este traslapo se recomienda que usualmente sea 30 centésimas de pulgadas, pero si el diámetro cambia constantemente como siempre aseguramos esa operación. Lo que hicimos es inventar un portacuchillas con el cual a través de un touch screen automáticamente calcule el diámetro de la cuchilla y así accione los motores para bajar la distancia exacta para mantener siempre ese traslapo sin importar el diámetro de la cuchilla, asegurando así una gran repetitividad del setup y asegurando así siempre que materiales se corten. Es muy simple de usar y además la ventaja es que cada uno de estos portacuchillas cuenta con su propio PLC integrado dentro de esta cámara. Este portacuchillas cuenta con la misma tecnología que integramos a todos nuestros sistemas de corte, lo que permite que cada portacuchillas sea utilizado independiente o que funcionen juntos. Además tiene la capacidad de conexión a Ethernet, lo cual le permite añadirle sensores como de temperatura, de vibración y así poder obtener información al momento del corte y así maximizar la producción de una operación.